buenas el día de hoy estamos aquí les saluda a xl el humilde los invito a que se suscriban a mi canal el día de hoy vamos a poner a prueba lo que es la ramer más picante del mundo yo ya había hecho este vídeo anteriormente puede buscarlo en el vídeo anterior aquí en mi canal pero el día de hoy vamos a someter a prueba a mi hermano que dice que él sí se la come así que me tomé la tarea el día de hoy de traerla así que los invito a que se queden a este vídeo continuamos continuamos con este vídeo ahora les vamos a enseñar cómo se prepara la rica sofá ramer más picante del mundo paso número 1 abrimos la bolsa paso número 2 echamos el contenido del paquete mire te lo vamos a enseñar cha 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 y lo vamos a poner en un recipiente hondo papayito mire nos ponemos ahí vamos a poner ahí y ya pronto seguimos ya pronto seguimos con el siguiente paso que es estos dos sobres que vienen dentro del paquete este la salsa picante y estos son otros exactamente no tengo idea qué es esto pero creo que son como algas secas algo así entonces cuando ya esté preparada se las mostraremos seguimos entonces hermano como como te sentí con el reto quieres que seas capaz de comerte esa sopa ramer la más picante del mundo sin que tu cerebro te contradicca y diga que no pica bueno la verdad yo estoy acostumbrado al chile verdad pero vamos a probar vamos a probar a ver esta sopa a ver qué tal sale verdad vamos a hacer el esfuerzo de comerla toda la sopa toda la sopa vamos a probar bueno pues así que lo dejamos ahora vamos a seguir con la parte de la preparación de la sopa y continuamos así que el siguiente paso es colocarle el agua y dejarla ahí y esperar que la sopa se cueza por completo y luego le retiraremos el agua y luego regresamos para que vea cuando le agregamos el contenido del sobre rojo y el sobre blanco así que seguimos ahora seguimos ahora seguimos con el siguiente paso que es retirarle el agua a la sopa porque en realidad no es una sopa porque no lleva agua entonces vamos a continuar aquí a retirarle lo que es el agua a la ramer colocamos un recipiente para sacar el agua ahora lo regresamos al bol listo papá vamos a continuar ahora a proceder a ponerle la salsa y las algas que creo que son las algas secas y pero no se confundan no nalgas algas así que seguimos proseguimos con el primer de los sobres las algas secas y el que más esperado por la afición mire todo el sobre se va al contenido de esta olla ahora ahora y empezamos a pelear con el demonio examen y continuamos con el vídeo antes de eso los invito a que se suscriban a mi canal recuerde ahí y se le ve lo humilde estoy aquí con mi hermano graciasateur así que vamos a comenzar con el reto de la sopa voy a dejar que mi hermano sea el primero que que tenga esta dura batalla y veremos a ver qué opina sobre la ramer más picante yo he sido muy adicto al chile ahorita vamos a ver qué tanto pica esto quiero disfrutar el sabor pero no pero te miro que ya estás empezando a sudar porque chile pero pica igual al habanero vamos a entrarle a esto lo que pasa es que con mi hermano se lo traga de un solo ahí se empieza a sentir que no si yo lo mastique bien se empieza a entrar y acabó el jajaja jajaja como aquí que bien y yo vi que solía yo solo ya no tenía nada vaya dile otra vaya vaya bueno cortemos no si la van no porque van a decir que te quedan si le vamos a dejar pero que sigan entrando nada pero no te lo trague que te me hagan la traga y un solo y Jorge queda con el poquito que se siente un bobo tienes que tenerlo en la boca y masticarlo ahí y revolver no lo está masticando ahorita sí no más bien siento que en la tercera como que se le bajó jajaja no así pica como chile va porque si ya empieza a sudar si pero es como que agarre este habanero y te lo comas así puro que sentís va lógico el cambio pasame un habanero pero al extremo a extremo ay no no pero estamos hablando también estamos hablando también no o sea para los que no están acostumbrados y si para los que están pica porque pica si pero es que estamos hablando que la sopa más picante han probado una sopa que sea más picante que esta no si no esta pica esta está rica bueno yo he comprado de todas las sopas habida por haber que dicen picante que dicen picante traficante y ninguna no pica porque pica pica amén mía que a que le gusta esto entiende es como comerse uno de esto como comerse uno de esto así entiende como comerse uno puro de esto porque mira que esta madre ya esta sudando ya esta bueno ya esta sudando para comerte una sopa de la pulperia o una sopa del starmark que dice ay picante y ya me duele el hígado no puedo decir si y si no y si no y si no y si no hablar si porque de eso se trata y hablar y regarte en paja y hablar con la gente porque no está sudando si no está sudando no que pica está sudando si va para que pica si pues si se come si si se come no pero es que entre más le vas metiendo más te va picando para una persona que no está consumada está rico o está como dulcito si pero es rica y te deja el ardor en la trompa también y te deja el ardor por eso te digo pero vos decís aquí ay sopa picante una remedio te la coméis no te da nada y esta te pica entonces vos sabes que pica es como que te está comiendo un habanero así pero te digo yo creo que pica si en puro en puro si pero es que entre más vas comiendo más te va a ir picando que ese es el problema vos el primero no lo sentís el segundo ya le vas sintiendo más porque te estás hartando más porque yo la lengua siento que si la hace y si te la hubieras comido vos solo completa estuviera picándote más pero estamos hablando que solo nos comimos un poquito entre los tres pero una sopa entera uno solo que se la esté comiendo y comiendo y comiendo al final te va a terminar ardiendo todo si todo aquí me arde a mi yo como habanero y no me arde que dicen que esta sopa ah y este man mira como está sudando y tan rojito mami yo tenía y yo tenía y yo tengo todo me arde todo aquí y siento el ardor que te quema ay mi culito en la noche incluso puedes comer habanero en un taco y no te queda ardiendo como te está ardiendo ahorita pobrecito el barro pero si la comparación está bien como comerse un habanero puro porque vos picas un habanero en trocitos y te lo pones encima de un taco mexicano y te lo comes pero si lo agarras a pura lijece ahorita y lo mordes yo te aseguro que te van a comer ah lógico entonces así está comparada a la sopa lógico porque David le debe haber agarrado un poquito David como un tenedor ¿verdad? David probalo soy macho soy macho no soy marito Rígel hermanito lindo vos que estás allá conseguíme de esos chiles para sembrar Rígel pero el problema es que enviarlo no cuando venga vos a dar su vuelta no pero pero sabes que ese chile poblano ese chile chile bueno pero sí pero a la tía allá puedes conseguir el Carolina Reaper a la tía hay que decirle a la tía nunca me trajo ni los días yo a mí también a mí también a mí también no te lo tragué David si yo quiero máscarlo a que se lo trague si es rico es rica la sopa no soy yo la que no aguanta porque tú porque te lo tragas tiene también David como 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 que sigaslo comiendo compa si hay ahí tráigamela aquí tráigamela para acá si esto viene exportado si exportado aquí sí tiene un sabor rico si rico aquí no importa con tortilla aquí no hay tortita si hay ahí hay ahí te hagas una tortilla David pica más cuando se deja de comer si cuando hay ahí está el detalle en el momento si uno para ahí no se siente si no cuando dejas de comer y empieza mira que todo el día estuvieron esas capiranas con jale ahí y nadie quería si exportado 80 baras 80 baras me costó en la boca en barra en barra hay malay no si quieres de esas de la que no se quita de que coman ahorita así 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 porque mami porque no el fresco ya está carcelado no para encharle bueno no digamos que se te olvide te vas a tocar el tallerín ahí oí la cámara mi mami como queda ya por eso no me trao ni a probar eso pica y la linga al ratito el doblecito que pega yo puedo te digo y si te pones a pensar comérselo uno solo le brama la cachumba y la linga hombre como te digo si yo si yo si 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 no es que si nos pica nos pica pero no nadie está llorando sudando es que estoy lo que pica esta sopa así así que vamos a dejar hasta aquí este video y lo esperamos en el próximo a ver que se nos ocurre hacer esperamos que se suscriban a mi canal que le den me gusta este video que lo compartan que últimamente a ustedes no les falta nada pero a nosotros si nos ayuda que le den me gusta compartir y que se suscriban al canal que esa papá es gratis que le cuesta no pierde nada solo tiene que decir suscrito y ahí ni gasta ahí con internet se va a gastar así